Hola, el Ecuador vive en caos ahorita. Tremendo problema que se le avecina a Lenín Moreno y a todos los políticos. Es terrible ser político, ser presidente. Todos los problemas del país están sobre la espalda del presidente de la República. Por eso es que, si se han dado cuenta que los presidentes cuando terminan su mandato terminan viejitos, sin pelo, muchos se separan de su familia, muchos terminan destruidos, otros andan tan presos, otros andan prófugos, otros se mueren en el poder o salen a morirse. Bueno, el problema de los líderes mundiales es terrible, su vida es llena de problemas porque, imagínense, todo el mundo le dice a la culpa ahorita a Moreno, que Moreno esto, que Moreno esto. Moreno no ha subido nada. Moreno aquí le ha quitado el subsidio a la gasolina. No, él no ha subido nada. Eso es lo que no han hecho otros presidentes. De quitarle suicidio a la gasolina lo hizo Moreno. Entonces, pero la gente, no, que ha subido. Él no ha subido nada, pero... Y lo insultan, le dicen corrupto, ladrón. Esto es terrible ser presidente de la República. Yo he sido candidato dos veces a la Asamblea Nacional. Igual la gente lo insulta, pero insultan... Qué bestia. Y tantos insultos que le hacen a los políticos no les caerán. A ellos... A ellos una maldición. De que no lo insultan dos, tres personas, sino lo insultan millones de personas conciudadanos. Quieren quemarlo, quieren pegarle. Tienen que andar con guardaespaldas. Cuando ya terminan su periodo, tienen que... Unos... Unos tienen que irse a vivir a otros países porque los quieren meter presos. Como mi pana Correa, los quieren meter presos. ¿A cuál otro más? ¿A cómo es a Loco lo quieren meter presos? Presos, tuvo que irse 20 años a vivir a Panamá. A Lucio. Lucio también se fue huyendo. Se fue a Brasil. Vino, estuvo preso. Bueno. Y... Le han pasado un poco de... De cosas a los políticos. Muchos a muchos ministros están prófugos. Pues de nada vale que se cojan el dinero y tengan que salir. Tienen que salir huyendo. Su familia vilipendiada, insultada. Sus hijos... Sus hijos... Sus hijos... Igual reciben también insultos por los padres de su esposa. También reciben insultos. Bueno. Ser político es terrible. Que Dios nos libre a nosotros, los seres humanos, de incursionar en esa política que nos... Que... Que es grave. Que insultan. Te quieren hasta matar. Te quieren pegar. Te quieren destruir tu vida. Que Dios nos bendiga grandemente. Y que... Busquemos de corazón a Dios. Que la mayor felicidad es tener a Jesucristo. Y seguir a Jesucristo. Lo demás cosa es vanidad de vanidad, dijo el predicador.